¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Cristo951 y bueno, hoy os vengo aquí con la tercera carrera del Mundial Cooperativo ya en este pequeño resumen, como ya conocéis, del Mundial Cooperativo, como os digo, con Dani Gomez90 y bueno, este es el circuito de Shanghái en China y nada, pues espero que os guste y aprovecho para dejar aquí también el canal de un suscriptor que me dijo, bueno, que dijera Monge1223Racing y bueno, se llama David Monge y que si podéis, pues, pasarlo por el canal o algo, pues echarle un vistazo, ¿vale? y nada, pues después de este pequeño inciso os dejo con la clasificación que ya estaréis viendo a la vuelta y nada, espero que os guste, que lo votéis, que lo comentéis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Enhorabuena, por ahora estamos seguros. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.